Hoy hablaremos de semilla de caña de azúcar, soy Liliana Jiménez Lozano y quiero recordarles los principales aspectos que deben tener en cuenta para garantizar la calidad de la semilla. Utilice semilla proveniente de lotes y mezclas de otras variedades. Los semilleros deben estar libres de plagas y enfermedades. Recuerde que la edad óptima de corte es entre los 7 y los 9 meses y primero o segundo corte. En Senicaña contamos con el servicio de diagnóstico de enfermedades y multiplicación y propagación de variedades libres de patógenos. Tengan cuenta que ninguna variedad debe superar el 25% del área sembrada. Variedades dominantes favorecen el desarrollo de epidemias. Recuerde, la calidad de la semilla de caña de azúcar hace la diferencia.